La ley 127 que ríe el cooperativismo, especialmente en el público ambiental, que somos los estatutos de nuestra cooperativa, las decisiones que mandan de los consejos, de los consejos, de sus bilancias, ¿curan ustedes luchar por el crecimiento y el desarrollo de los socios, del distrito y la cooperativa? Pues si así lo hacen, que Dios sorprende, y en caso contrario, que la comunidad se lo tome en cuenta. Quedan ustedes juramentados. Amén. La asamblea que yo dirijo son una asamblea corta. Yo no estoy en eso de muchas cosas, porque aquí no conocen. Así que vamos a dejar que el líder Apolonio, en nombre de todos ustedes, nos dé una palabra de gracia y con esto cerramos la asamblea. ¿Vamos a leer mi consejo, Magdalena? Sí, pero después cerramos ya. Ok, para que nosotros vayan. Gracias al señor Marrero, al señor Llanio Concepción, y a su equipo de trabajo por siempre soportarnos y ayudarnos a que este sueño se hiciera realidad. Hace dos años inició con una persona. Hoy somos 53, y para el próximo año esperamos duplicar este número quizá más. Como ha dicho el señor Llanio Concepción, queremos, y es tan en tradición, tener una oficina aquí para nosotros, y también traer los servicios cooperativos aquí, para que nosotros podamos sufrir nuestras necesidades aquí. Así que agradecemos, de sobremanera, su participación en esta asamblea. Estaremos en comunicación con ustedes. Y recuerden que para nosotros poder crecer, tenemos que estar unidos, debemos educarnos. Muy importante. Así que, gracias por compartir esta noche, y estaremos en contacto siempre con ustedes. Que no se nos vayan, porque ahorita tienen que saber quién es presidente, quién es el señor Llanio, el señor Llanio, el señor Llanio, el señor Llanio. La parrón va a darles un aplauso. Miren, solamente nos faltaba algo informarles, que el último viernes de cada mes, a las 7 de la noche, es la reunión del distrito. Ya eso lo convoca el subconsejo de administración. Ya rápidamente, yo sé que ellos tienen eso rápido.